Deja que se vaya el de tu vida, que se cierren las heridas que esta vez te hicieron mal y que mal Deja que sea parte de tu historia, una mancha en tu memoria de un amor que te hizo mal y que mal Deja que otros besos te enamores, que alguien más te lleve flores Hay más que un millón de amores que te hicieron Coração Intomável, começa a próxima segunda 5h15, nas novelas da tarde do SBT